Me he roto un diente, sí Me he partido un diente, pero está todo bien, todo correcto Vamos a ver a las cabras, hace un sol por ahí, pega un sol que no se ve nada Vamos a ver a las cabras porque tengo cuatro chivas nuevas Muy pequeñitas, muy adorables Dos son mochas, que no tienen cuernos Y dos sí tienen cuernos Así que nada, habrá que soltarlas, las voy a soltar ahora a ver cómo se comportan con las otras cabras A ver si las maltratan mucho o no Así que nada, vamos a soltar a las gallinas Y vamos a por esas cabras La verdad que las he metido, las he tenido separadas Porque me da un poco de cosa de primeras que no se hubieran hermanado ni nada Y soltarlas, juntarlas Y yo que sé, que se escapen o lo que sea Porque nunca se sabe cómo van a comportarse los animalillos Uy, así mejor, ¿no? No puedo dejar de mirarme el diente Vámonos Buenos días, gallinitas Venga por fuera, vamos Vamos, 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 vamos Este tiene unas heridas ahí en las orejas Felipe Estas son las gallinas nuevas Esa, esa y esa ¿No salís o qué? Nada, ya salen y se integran bien ¿Cómo va la puesta? Mira, los ponen ahí arriba, estoy contentísimo Y ahí abajo también los ponen Venga, a trabajar, a trabajar Esta es la castellana La... La que nace de un huevo Que es mezcla de castellana con algo Vamos a ver las cabras Bueno, bueno Mira, no sé si se oirá en el vídeo Pero están balando ahí de fondo A ver, la llave correcta Es esta Así es Hola, Django Mira, siempre el primero en la puerta Django ¿Cómo estamos? Aparta Vamos, algo, entra Vamos Django, bribón A ver, es que tengo que cerrar la puerta Todo, todo Vale, la puerta ya está cerrada ¿Qué pasa tú? Mira cómo le gusta que le rasquen el ojo Uy, uy, qué gustito Uy, uy Uy, uy No tengo nada El problema es cómo se te restrigue con un cuerno de estos Que es que te desgracia Uy, uy, uy Señame los dientes Mira, esa chiva nació hace poquito Fue el último vídeo Y esa es su madre Por eso están tan cerquita Y luego Esa chiva de allí Es la que nació ya Por navidad y tal Y su madre es esta Y esa chiva Su madre es esta Esta Y tú no tienes madre Cabezón Dios, qué fuerza tiene Bueno, vamos a ver a las Hola, hola Vamos a ver a las cabritas pequeñas Bueno, primero abrimos esto del todo Segundo Se han machacado toleno Tercero ¿Dónde están esas cabras adorables? Hola Pues estas cuatro son Vamos a entrar primero Y las vemos de cerca Y luego las soltamos Buenos días, mini cabras Hola Míralad, por favor Esta sin duda es la que más me mola De color Tiene tres colores Marrón, negro y blanco Y esta que parece un color burrito Tiene así un color oscurito Y luego estas dos son más parecidas Esa es muy parecida a la que ya Ya hay alguna Y esta de la veo las orejas un poco caidillas Pero bueno No sé es que si cuando le pusieron el El crotal se lo pusieron mal O se lo pusieron en un nervio Porque lo tiene muy fuera puesto Y a lo mejor le han fastidiado la oreja No lo sé Y ese es mi perro ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Joder, son bien bonitas ¿Qué? ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas, cara cabra? Mira al macho, mira al macho desde fuera No creo que las tope mucho Hombre, algo las van a topear Pero no mucho Hola Por favor, ¿sabes qué es? Tú que eres la más sociable, cuernines Mira cómo se revela No te rebeles ¿Qué pasa, tricolor? Vamos a sacarlas A ver qué tal se comportan Con las otras cabras Podría estar un rato aquí mirándolas Sin que hicieran nada ¿Qué pasa? Chuchu Vamos a ver Mujercitas, vamos Vamos A ver, sois libres Vamos ahí, que sois libres Dargo, no asustes a las cabras Vamos Vamos Django No sabes, bruto, que son minicabras Unas chivitas Uy, 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 uy El perro, el macho Todos, todos juntos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A jugar al columpio, ¿no? Falta una por salir ¡Vamos! Delincuente Uy, cómo le dan a la sal, ¿eh? Nada más salir Chupadita de sal Uy, qué rico ¿Tú qué? ¿Qué haces? Bueno, vamos a ver si salen para afuera ¿Vamos para afuera o qué? Carasal Bueno, bueno, que vienen a ver aquí Visita Estoy por llamar a las otras cabras ¡Chu, chu! ¡Chu, chu, chu! Mira cómo vienen Es que el Django el primero, macho ¡Vamos! Mira cómo vienen las listas Bueno, parece que no hay No hay interés Ni de las cabras estas a las otras Ni de estas a las chivas Mira, esa es de la edad Esa nació aquí Y esa más o menos tiene que ser como estas Mira, la están oliendo un poquito ¿Qué pasa? Que eres un poquito más mayor tú que ellas Y poco más Pues nada, las voy a dejar aquí un rato Y esta tarde nos las llevamos de paseo Las voy a dejar esta mañana Que estén aquí juntas con las otras cabras Que pasa cabezona Y esta tarde ya con calma Cojo y me las llevo a todas por ahí por el campo Yo supongo que las chivas nuevas Irán siguiendo a las cabras, ¿no? No creo que se vayan para otro lado Habrá que ver Hola, hola Así que nada, vámonos Esta tarde vemos cómo se comportan en el exterior Me están ahí jugando ¿Tú qué quieres, pichón? ¡Hola! Mira, hermanas, a jugar Humanizando a las cabras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, señoritas Hola Uy, qué miedo Uy, qué susto Si es que yo no he tratado nada con estas cabras tampoco O sea, no Que te engancho de la columna Mira por aquí detrás ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Eh? Uy, contigo sí he tratado, ¿eh? Que es como un perrillo Y otra vez Vámonos, tío Vámonos Que esto de ver Minicabras Es una droga Mira la otra Y esta aquí Pero si a ti ya te conocemos A ver, voy a subirla aquí arriba Con las otras Vale, ya estás arriba Te están investigando Y saltó Que sí, que sí Que yo estoy aquí Mira al perro Ya la está lavando entera Si es que juega con ella Y luego encima es un celoso el perro En cuanto toca a la cabra En cuanto toca a la cabra Él se pone en medio ¿Qué pasa, chiva? Bueno, vámonos ¿Qué pasa tú, colorida? Mira esta Que tiene una cabecilla muy pequeña A ver, calma Tiene una cabecilla muy pequeña Pero me encanta Los colores La cara Y todo A ver cómo va creciendo Tú también me encantas Hombre Tú también Vámonos A ver Las he puesto un poquito de heno En el comedero Y ahí les he echado cuatro Cuatro pajuchas Mira, mira, mira Madre mía Pegando a las nuevas Y todas van a coger esas Que se las había puesto Para las chivas Estas nuevas Pero ¡Hola! Aquí claramente Hay jerarquías Darco, ¿qué te ha pasado? Tío, ¿quién te ha tirado Bueno por encima? ¡Uy! Bueno, esta tarde Vemos qué tal Qué tal están Ahora tengo que ir Hacer un par de cosas Y las sacamos Un par de horas Esta tarde Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Vamos a ver a los chivos Y vamos a sacarles Un ratito a pasear Nada, ya haré un vídeo Más largo De las chivitas nuevas Pero ahora quiero ver Si me siguen O no me siguen O O qué hacen Y luego, mira ¡Ja! Dientes nuevos Esta mañana Los tenía rotos Y esta tarde Los tengo arreglados Así que nada Vamos a ver Con esas chivitas Bueno, vamos a sacar A los bichillos No salen los chivos Venga Vamos 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 Chuchuchu Vamos 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 Chuchuchu Venga Vamos ahí Nada, van un poquito rezagados Venga 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 Tira Vamos Venga Están como un poquito Desubicados La verdad Las cabras Ya están ahí A lo suyo Y estos No sé si van a venir Vamos 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 Bueno, voy a ver si les consigo llegar Hasta ahí Hasta el campo Y vamos viendo Bueno, aquí de momento Hay una Y otra Esta también es nueva Y las otras no vienen Vale, vale, vale Venga, vamos Vamos Ahí están las dos últimas rezagadas Sí van haciendo caso, eh Mira, 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 mira Y Darko aprovechando Que te caes al agua Sí, sí Sí van con el grupo Sí van con el grupo Vamos, vamos, vamos Mira, ahí van las nuevas también Ole, ole Venga para adentro Venga Las últimas Vamos Venga para allá Que os habéis perdido Venga para adelante Mira, sí comen, eh Sí comen un poquito de cebada Esta nueva parece que sí que Está espabilada Vamos Esa cebada rica Y ahí tienen que la han pelado del saneamiento ¿Estás buscando las otras o qué? Bueno, parece que están un poco alerta Pero están comiendo y están a gusto Así que bien Están un poco desubicadas Es que es la primera vez que salen directamente a la calle ¿Qué pasa? ¿Quieres un poco de cebada? Toma Aquí, hombre Aquí Uy, qué rica la cebada Y mientras el perro haciendo ahí de un túnel a China Toma Esta tricolor es la hostia A ver qué hacemos Bueno, pues nada Ya está bien Mira, esta es un poquito más grande Esta sí que está ubicada Aquí las vamos a dejar comer tranquilo Y luego ya las meteremos Ya no os voy a dar más No No, cuernitos Ve la diferencia de tamaño, ¿eh? De esa a esta ¿Pero qué haces aquí? Toma Toma Nada, ni caso Viene antes de arco que las cabras Gracias Bueno, pues ya están aquí en la finca con las gallinas Y nada, vamos a meterlas ¿Qué pasa? Vamos a meterlas dentro Bueno, bueno, bueno Se va a terminar el vídeo Ya grabaré más cositas de las chivas Ya grabaré más cositas de las gallinas Ya grabaré cosas Lo que me vaya apeteciendo De momento contento Porque no las pegan mucho a las chivas Se han integrado bien Las chivas más o menos siguen al rebaño O a las cabras O a lo que sea Al grupito Así que bien Si alguien sabe de cabras Me molaría algún comentario de consejos de mandil O sea, ponerle un mandil Creo que se llama mandil No estoy seguro Para el macho Para que el macho No monte a las chivas Antes de tiempo Porque me gustaría Que las montara Cuando ya tuvieran el año O año O sea, más de nueve meses Que las monte con más de nueve meses Y yo creo que las Por poderlas Creo que las puede montar A partir de O sea, huelen O tienen celo A partir de los seis meses No estoy seguro Pero vamos Prefiero que ya estén bien desarrolladas Cuando las vaya a montar Entonces Si alguien sabe Cómo hacer un mandil O lo que sea Si no, de todas formas Yo investigaré un poquito Y a ver Cómo le ponemos protección Al macho Para que Para que no las deje Preñadas Hombre, todavía son muy pequeñas Pero bueno Cuando te quieres dar cuenta Han pasado tres meses Y la cabra está preñada Y Es un parto difícil Eso que son Es la batería Así que nada Vamos a ir despidiendo Un saludito Venga Déjate un comentario Que Bueno, yo que sé Un saludito Lo que te apetezca Y déjate un buen like Un abrazo Y a disfrutar de la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!